¡Hola, pasiones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Mirad lo que tengo por aquí. Estoy en mi terraza. Tengo un nuevo bebé. Mírale. Mírale con mi gatita. Es un conejo enano, también adoptado. Yo pensaba que iba a llevarse muy mal con mis gatos, pero nada. Es su primer día y ni le hacen ni caso. Mírale cómo está de contento y de feliz. Mira cómo está comiendo hierba, como si no hubiera nada en el mundo. Bueno, es su comida que le he puesto por ahí. ¿Eh, no? Aquí, mírale. ¡Hola! Le hemos llamado Sultán. ¿O querés que le llame Omer? ¡Hola, Sultán! ¡Mira aquí, Sultán! Mira cómo salta. Mírale. La verdad es que no le hacen nada. Están súper tranquillitos. Está Firuse. Él está súper feliz de la vida. Mi marido le está haciendo una cabaña con eso de madera. Bueno, él ya tiene una jaula por aquí. Como veis. Su dueña me la ha dado así, con jaula y todo. Porque no la podía cuidar. Así que me la ha dado así. Los dos están por aquí. Pasan de él. Te lo juro. Yo pensaba que lo iban a hacer. Lo iban a matar o yo qué sé. Como ellos son carnívoros. Pues, yo qué sé. Pensaba que les iba a hacer algo. Pero mira. Qué tranquilito que está. Y súper feliz, ¿eh? Tienes que ver cómo salta el tío. ¿A que sí, Sultán? ¿Es Sultán? Sultán. Dí hola a las pasiones. Sultán, ven aquí. Mi caso. Como mis gatos. Firuse. Firuse, ¿qué te ha parecido nuestro nuevo bebé? ¿Eh, Firuse? ¿Qué te ha parecido nuestro bebé nuevo? ¿Lo aceptas? ¿Lo aceptas? ¿Lo aceptas? No. Sí. Firuse. Firuse. Firuse, dime. ¿Lo aceptas? Déjame pa allá, hombre. Pues nada, pasiones. Esto es todo. Y espero que... Mira yo, por aquí. Tengo de todo. Espero que le deis bienvenida a mi nueva mascota. O mi nuevo bebé. Y buenas noches, pasiones. Mira qué luna tan bonita. Por ahí se ve. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.